Mañana viernes 24 de abril arranca en toda la entidad el proceso de inscripciones en línea para todos los grados escolares de preescolar y primaria correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Así lo señaló Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación de Quintana Roo. Mencionó que el proceso se llevará a cabo totalmente por vía internet a través de la plataforma digital Padres en Línea. Precisó que para nivel secundario la plataforma se abrirá del 1 al 29 de mayo. Recalcó que como cada año se espera un incremento del 2.5 al 3% en la matrícula escolar general, asentándose más este aumento en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, como sucede en cada ciclo escolar. ¡Suscríbete al canal!